Bueno, muy buenas chavales, estamos aquí porque he adquirido el Trussmaster Throttle TVCS. Entonces vamos a abrirlo y voy a dar una breve opinión de por qué me parece esto bien. Y el problema que tiene, que también después de este vídeo vamos a ver si lo solucionamos. Entonces está totalmente nuevo, lo abrimos como veis, sacarlo de su caja. Muy bien, pues este es el mando, ¿de acuerdo? Esta es la parte, aquí estaría mi mano y este es el mando en sí. Entonces, ¿por qué me parece esta muy buena opción? Por supuesto, hablando para el IL-2 Battle of Stalingrado, Great Battle, ¿de acuerdo? Tiene suficientes botones, aquí tiene estas setillas, una creo que es de 8 posiciones y la otra me parece que llega a las 4, no lo sé. Los clics son normales, tiene aquí un botoncillo, en este lado tiene un Rotary, como veis. Dos botones más, otro aquí de clicar para arriba y para abajo, una especie de joystick y esto que es un eje, ¿de acuerdo? Se puede configurar como eje y como botones. Eso sí, me han dicho que, o he leído comentarios, de que si se le da un uso bastante intensivo a este joystick y a esto, acaba por no funcionar bien o por lo menos ser impreciso. Pero bueno, como botones, yo lo voy a usar como botones, no creo que lo use como eje. Así que creo que me va a cumplir bien la función. Es muy buen mando, en mi opinión, porque es pequeño, no es alto y tiene unos botones que son suficientes para el IL-2. Los que tengáis DCS, pues sí que quizás se os queda un poco corto, tenéis otras opciones. Pero las otras opciones son mucho más caras que estas. Entonces, es lo que considero muy bueno, que la relación precio y lo que obtenéis ahora mismo para IL-2 yo creo que más que suficiente, ¿de acuerdo? Lo que sí que usa es un sistema que es un desplazamiento sobre raíles, ¿de acuerdo? Esto da bastante problema a la gente. En lugar de utilizar el clásico que se empuja así y rota, pues esto va en la horizontal, nos quita espacio, pero nos ahorra espacio más bien. Pero sí que es verdad que hay quejas de mucha gente de que no es suave del todo. Y que si se aplican fuerza para hacer micro correcciones, no es del todo preciso, ¿de acuerdo? Va como a trompicones. Haces fuerza, haces más fuerza, no se mueve, no se mueve y de repente haces ¡pam! y se mueve mucho. Yo ahora recién salido de la caja, no veo que tenga este problema, ¿de acuerdo? Pero, como me parece que no me voy a librar de él, he comprado este gel, que es Neo Gel 760. Lo recomiendan en todos los lados como algo súper bueno para lubricar el mando por dentro. Es un gel de silicona, evitar geles tipo de litio o cosas así, porque pueden dañar los plásticos. Tenéis que usar los de silicona. Y entre los de silicona he oído hablar maravillas de este, ¿no? Entonces vamos a probarlo, desmontaré el mando, lo lubricaré todo perfecto. Y enseñaré el proceso también por si vosotros tenéis ese problema que lo podáis hacer. Entonces, otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Es cuando llevo el mando hacia arriba del todo. Aquí aparece un tornillo. Ese tornillo se puede tocar para ajustar la suavidad del mando, ¿de acuerdo? Si lo apretáis imagino que será más duro. Y si lo soltáis el mando irá más suave. Yo de momento, como veis, el mando... Ahí se ha trancado un poco, pero yo creo que va bastante bien. Pero estoy seguro que quizá en un tiempo con uso el lubricante que traes de fábrica no va a ser suficiente. Y bueno, pues seguro que crea algún problemilla de esos. Así que nada, esa es la introducción. Y vamos a ver cómo se lubrica esto. Y por supuesto subiré también en un futuro, o en la descripción de este vídeo, cómo tengo yo configurados los botones en todo esto. Porque uno de los problemas que tiene la gente y que me preguntan mucho es cómo yo me configuro los botones. Y cuando veo otras configuraciones de otras personas, alucino porque son totalmente ineficientes para el combate. Y eso imagino que será una de las causas que hace que la gente no consiga ser fina combatiendo, ¿no? Muchos tendéis a bajaros un perfil de alguien y acostumbraros a un perfil de otra persona. Yo siempre pienso que es mejor tomarse un poco más de tiempo y hacer cada uno su perfil a su gusto y a sus necesidades. Entonces, me gusta también que la barranca es pequeña, se llega a todo perfectamente. Y yo no tengo la mano pequeña, precisamente. Pero he probado muchos mandos de estos, como el Warthog, y lo veo algo enorme. Soy incapaz de llegar a todos los botones. El Bill Prill también soy incapaz de llegar a todos los botones con comodidad. Y esto para mí es cómodo. Así que nada. Muy bien, pues vamos a hacer la mejora esta del mando, ¿de acuerdo? Yo en mi, vamos, de momento no le noto ningún problema. Va más o menos suave, ¿de acuerdo? Como veis, no me cuesta hacer movimientos pequeños. Pero bueno, vamos a hacerselo de todas maneras, y así lo veis, y seguro que algo mejora. ¿Qué vamos a necesitar para esto? El gel de silicona, como veis. Yo he encontrado este botecito, bastante barato, ¿de acuerdo? Bueno, barato. No sé si me ha costado 5 euros o por ahí. Destornilladores, algodones para limpiar lo que haya por allí. Esto también para limpiar y aplicar el gel. Unas tijeras. Cinta. Ya está de cero. Y esto que en mi caso, pues, no puedo encontrar alcohol 96 en Polonia. Tengo que irme a tiendas especializadas de médicos y cosas así. No lo encuentro en supermercados y farmacias, pero esto sirve perfectamente. Y además, se puede beber. O sea que si lo compras no se desperdicia nada. Son todo ventajas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar esto. Vamos a quitar todos los tornillos, ¿de acuerdo? Y cuando lo tengamos abierto, pues, volvemos a grabar y os enseño cómo es por dentro. Muy bien, pues ya hemos desmontado absolutamente todo. Y podéis ver cómo funciona el sistema, ¿de acuerdo? Son unos raíles. Esta palanquilla es lo que va aquí al potenciómetro que lleve esto para usar el eje. Aquí es donde está el tornillo que ajusta lo suave o duro que va esto. Y como veis, tiene ahí un poquillo de grasa propia que lleva al mando. Así que lo que vamos a hacer va a ser desmontar este palillo de aquí, desmontar estas piezas de plástico y quitar este tornillo de aquí para poder sacar la pieza y meter el celo en estas piezas. Ahora lo veréis todo. Y por supuesto, limpiarlo todo bien. Con las manos, acordaros de llevar las manos limpias. Podéis usar guantes también. Entonces, bueno, ahora mismo me da un poco de pánico hacer esto porque no lo encuentro duro ni que vaya a trompicones. Entonces dicen que cuando algo funciona no tocarlo. Entonces igual la jodo, pero veremos a ver. Imagino que no creo que empeore porque la gente habla bastante bien de esta solución. Así que nada, vamos a continuar desmontando todo esto y cuando esté desmontado lo vemos otra vez. Muy bien, pues como veis ya tenemos absolutamente todo desmontado lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Hemos quitado los dos raíles. Aquí tenemos las piezas estas que abrazan los raíles por aquí. ¿De acuerdo? Estos son los raíles. Y esto es, como veis, la pieza que... A ver... Veis que son dos placas. Hay unos taquillos de goma ahí con grasa, como veis. Eso es lo que... Eso presiona los raíles cuando apretáis el tornillo para ejercer más fricción o menos fricción. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser limpiar todo de la grasa que trae y colocar aquí cinta. ¿De acuerdo? En estos carriles cinta aquí. También en donde está la goma. Y por estos lados vamos a colocar cinta también. Que esto es lo que abraza por arriba a los raíles. Entonces vamos a retirar con estas toallitas de aquí el exceso de silicona que haya y de grasa. Y luego limpiaremos todo y secaremos todo con alcohol. Antes de poner nosotros nuestra grasa. Muy bien, pues hemos limpiado, como veis, todas las piezas, ¿de acuerdo? De la grasa que tenía. Con el alcohol. Muy importante lavarse las manos bien tras cada paso porque luego cualquier cosa que se quede aquí de polvo o de porquería puede hacer fricción. Y hemos ido colocando piezas de cinta. En cada pieza, a ver si enfoca. Vamos a ver. Ahí, ¿lo veis? Hemos recortado por el lateral. Como veis se queda ahí alguna burbuja pero no pasa nada porque hay un escalón y ahí es donde va a apoyar el raíl. Vale, entonces eso va a ser lo que toque. A ver si se ve. Eso va a ser lo que toque, ¿veis? Hemos puesto también aquí. Aquí. Vamos a ver. Si enfoca. Bueno, ahí veis el brillo, ¿de acuerdo? Ahí ha enfocado parece que esta parte. Y por último. A la pieza. Esta de aquí. También le hemos puesto el celo. Como veis queda alguna arruga, no queda perfecto. Pero pasa lo mismo que antes. Hay como unos escalones. Aquí. Ahí. Y en el otro lado también hay otro en el centro. Que eso va a ser lo que va a tocar. Entonces, ahí está puesto todo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir montándolo de nuevo poniendo nuestra grasa esta que hemos pillado. A ver qué tal va la cosa. Bueno, pues ya hemos acabado de engrasar todo de nuevo y de montar todas las piezas. Así que vamos a cerrar la tapa y vamos a comprobar qué tal va. Y a ver si ha mejorado algo respecto a cómo estaba antes. Una cosilla que antes me he equivocado, ¿de acuerdo? Había puesto esta pieza de aquí. El celo lo había puesto en el otro lado. Entonces me he dado cuenta al montarlo. Lo he quitado, lo he vuelto a poner en el otro sitio uno nuevo. Y listo, ¿de acuerdo? Sin más. Bueno, pues todo montado. Así que estamos aquí comprobando. Mi sensación es que lo noto bastante bien, la verdad. Quizá un pelín mejor que antes. Y digo solo un pelín porque antes ya me funcionaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, dicen que eso va a peor, de acuerdo, conforme viene de fábrica. Yo lo noto bien. Lo noto, sí que es verdad, un poco más duro que antes. Pero eso me parece que es porque la grasa tiene una viscosidad más alta. Entonces la propia grasa hace un poco más de resistencia. Y he probado también, ah, como veis, aquí tiene el tornillo. Se puede aflojar, pero ya está muy flojo, ¿de acuerdo? Para mí no me incomoda, o sea, yo no quiero que vaya como un chicle. O sea, no tengo que hacer fuerza, no me incomoda para nada. Puedo hacer perfectamente fuerza, ¿de acuerdo? Imagino que conforme se vaya retirando también el exceso de grasa, esto se pondrá un pelín más blandito. Pero bueno, vamos a mirar esta prueba. Antes iba bastante rápido para abajo, ¿de acuerdo? Y ahora va muy constante. Veis que esa viscosidad también ayuda a que sea todo muy constante, ¿de acuerdo? Si yo lo inclino más, va más rápido. Si lo inclino menos, pues va menos rápido. A ver. Veis, va muy despacito. Si lo inclino más, va más rápido. Muy constante. Yo creo que estoy muy contento del efecto. Y seguro que todos vosotros que tenéis problemas con este mando, con esta solución, vais a quedar muy satisfechos, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado. Yo creo que voy a disfrutar mucho de esta palanca y estaré más que satisfecho. No necesito una más cara o una más moderna. Esta va que chuta para el IL-2, ¿de acuerdo? Así que nada. Ya iremos probándola. Y cuando me habitué a ella, pruebe de distintas configuraciones y vaya ajustando pequeños detalles para tener los controles donde me es más cómodo, pues ya haré otro vídeo explicando mi configuración y por qué pienso que es mejor tener las cosas en un sitio que en otro. Así que nada. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!